Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Os acordáis de los auriculares que os mostré que eran mis favoritos de la gente de Infront que me gustaban bastante, bueno y que me siguen gustando porque os he probado prácticamente un año completo Vengo con un modelo superior porque mucha gente me dice, si estos auriculares están bien pero a mi esto se me sale de la oreja necesito un auricular que se enganche mejor a la oreja Vengo con un modelo un poquito superior de la gente de Infront Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Vuestros deseos son órdenes Me dijiste que estos auriculares estaban bien pero que esto de que no se pudiera encajar bien que no le ha gustado porque para el gimnasio y para eso, para correr, se le salían Entonces he venido con un modelo mucho más avanzado Por aquí os dejaré una etiqueta arriba de esta review de estos auriculares que están muy bien, pero para la gente que era un poquito más avanzado os traigo este modelo que es muchísimo más avanzado y con una garantía de por vida Ahora os contaré por qué tiene garantía de por vida Físicamente cuando los coges son muy parecidos pero tienen pequeños detalles Tienen la pequeña pinza donde se engancha directamente aquí pero que no de con el micrófono y aquí cambias los mandos subir y bajar el volumen cambiar de canción play y pause y descolgar y colgar llamada Pero luego una diferencia por ejemplo el cable del normal es en redondo este es plano se enreda muchísimo menos Luego tiene las pequeñas esponjillas de silicona que van a la oreja Hay gente que dice es que a mí esos de la silicona no se me enganchan bien vienen tres almohadillas vienen un modelo pequeño un modelo mediano y un modelo más grande y luego viene esta pequeña ala que al engancharse se engancha directamente aquí por dentro de la oreja para que no se te salga pero aún así si se te sale no pasa nada porque tú podrías cambiar tanto las alas como esto muy importante las almohadillas son de por vida ¿qué significa de por vida? si tú te compras esos auriculares y se te desgastan o se te rompen o te pasa cualquier cosa te metes dentro de la página web y puedes pedir un recambio de almohadillas o sea las almohadillas son de por vida además te lo pone bien enunciado que las almohadillas son de por vida que si te rompen o se te gastan quedes tomando en un paro gratuitamente aparte del diseño el sonido es un poquito mejor se escucha muchísimo mejor los graves los graves son muchísimo más profundos y más fuertes que no pasa con este el sonido de los graves aquí es bueno lo que pasa que este al estar más metido dentro de la oreja el sonido es muchísimo más fuerte otra cosa que tienes es que el sonido es muy muy alto dura 5 horas de música a máximo volumen y en unos 60 minutos harías una carga completa para correr para ir al gimnasio para hacer footing porque se adaptan perfectamente a la oreja y no se decarían en ningún momento tenemos resistencia a la humedad o sea que si sudas o se te mojan un poquito con alguna gota de humedad no tendrás ningún problema porque tiene esa resistencia la verdad que poco tienen que envidiar a auriculares de muchísimo más precio que cuestan 4 y 5 veces más en calidad de sonido y calidad de audio sabéis que aquí en el canal hemos probado auriculares de JBL hemos probado altavoces cosas de aukey y el sonido que tiene es un sonido muy muy bueno dejadme en los comentarios si os gusta este tipo de auriculares si os gusta este tipo de marcas porque tienen muchísimos modelos y os puedo traer bastantes modelos de esta marca de la marca iFrog y si os olvidéis ya sabéis de darle un me gusta se podéis suscribir al canal y como siempre digo sigas en Facebook sigas en Twitter hasta luego chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!